En Argentina nací, tierra de Vigo y Lionel, te lo pide de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, que no vas a entender, la final es que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá. No te lo puedo explicar, que no te lo puedo explicar, que no te lo puedo explicar.